Hola, ¿qué tal amigos de Horacero? Nos encontramos en medio de la marcha de esta protesta realizada por trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes en reproche de esta reforma judicial, pues ellos salieron a las calles de Monterrey para marchar y para pedir que un diálogo, que esta reforma no se lleve a cabo, que se eche abajo, ya que pues están inconformes con algunas de las propuestas, como la elección de magistrados a través del voto popular, como la reducción de estos mismos magistrados, como la imposición de tiempos, tiempos límites para la resolución de casos. Hay cientos de trabajadores, los que vienen gritando consignas sobre esta reforma judicial. Para Horacero, Pedro Ortiz. ¡Esta es tu lucha! ¡México es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡No a la reforma! 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 ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Gracias!